Llegó El Pulque a mi rancho Supermarket en Redwood City. Bienvenidos a mi rancho, ya llegó El Pulque. Después de cientos y cientos de años sin tener la oportunidad de tomar Pulque en California y en Estados Unidos, por fin ha llegado. Vengan a comprar su Pulque a mi rancho Supermarket en Redwood City. El Pulque es el padre del mezcal y el tequila. Es una tradición desde hace 2,000 años. Y ya lo pueden encontrar en las tiendas y ranchos Supermarket para servirles en el 150 Charter Street en Redwood City, California. Alguna pregunta nos puede llamar al 650-780-0330. Queridos amigos, los invito a que pasen a su supermercado preferido, mi rancho. Aquí vas a encontrar las mejores verduras, más frescas del mercado. Vas a encontrar todas las groceries que usted necesita para su despensa. Jabón mexicano, sodas mexicanas, por supuesto su pulque, que viene desde México, desde Hidalgo, o también de Tlaxcala. Tiene todas las bebidas que usted necesite. Tiene cerveza, piños, refrescos, aguas, tiene galletas mexicanas, tiene absolutamente todo. No malgaste su dinero en otros supermercados. Venga aquí, que aquí encuentra todo. Pan extremadamente fresco, acabadito de hacer. Tiene, además, todo tipo de quesos, leches, jugos, refrescos y música tan rica mientras compra. Aquí tiene sus tortillitas. Tiene todos los condimentos para poder cocinar inmediatamente. Todo lo que le hace falta en la cocina para hacer una rica carnita asada. Tiene sus pollitos, una carnicería grandísima donde encuentra absolutamente todo. La carne para su pozole, para los mariscos, para sus carnitas asadas. Y aparte de eso, nosotros tenemos la mejor calidad de la carne porque la cambiamos todos los días. Sin contar también que tenemos restaurantes. Aquí hacemos unos tacos, una birria, un menudo que deja a uno chupándose los dedos. Tenemos aguas frescas con jarritos, café, bueno, etcétera, etcétera. Y las cajeras son unas chicas muy simpáticas y muy amables que lo van a atender. Y lo más importante de todo es que sabe que llegó el pulque. El pulque es la tradición más antigua mexicana. Tiene dos mil años de tradición. Y para hacer el pulque tiene que esperar doce años para que la planta esté lista y produzca aguamiel. Después del aguamiel viene el dulce. Y ahora ya se está enlatando y lo encuentra aquí o en otros supermercados mexicanos. No olvide que si viene a su tienda a mi rancho, pregunte dónde está el pulque. Quiero un pulque ahora. Hay pulque de fresa, hay pulque de piña, hay pulque natural. Aquí con ese se puede hacer su michelada. Lo esperamos. Amigos, ¿cómo están? Este es un producto más de Don Salvatore. Soy un distribuidor de Spirits Wine & Beer. En pocas palabras, Don Salvatore es un distribuidor de cerveza y lindos de los mejores. Vengan aquí a su supermercado que es que lo van a encontrar. Gracias. 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 Gracias.